Angie, ¿qué fue lo que tú instalaste? Por favor, séme sincera, que yo nunca te he hablado mentira. No me hables mentira, dime la verdad. ¿Qué tú instalaste en la computadora? Dime, déjame. Angie, ¿qué fue lo que tú instalaste? Dime la verdad, por favor. ¿Qué a lo que es mi gente? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión le haría una broma a mi hermana bastante pesada. Muchos de ustedes saben que tengo una cuenta veterana de Free Fire bastante antigua, pero ¿qué pasaría si a mi hermana le hago una broma de que por culpa de ella me han baneado mi cuenta de Free Fire? Aparte, no solo yo le tengo aprecio a esta cuenta, sino que ella también le ha tenido un gran aprecio. Así que vamos a ver qué pasa cuando sepa que nuestra cuenta de Free Fire ya no la podremos usar jamás. Antes de empezar, deja tu like, suscríbete al canal y síganme comentando qué tipo de bromas le puedo hacer a mi hermana. Sin nada más que decir, empecemos con el video. Ok gente, por aquí estoy solito. Miren, esta es la cuenta. Creo que ya ustedes conocen la cuenta, ¿no? Y pues, es una cuenta bastante veterana. Tengo todas las evolutivas gracias a Papi Garena, obviamente, que me regala todo. No es por presumir ni nada, pero... Me ha llegado todo últimamente al correo. Todos los pases, menos del Sakura, 21.000 diamantes, todo. Entonces, busqué una cuenta baneada. Mi corazón tiene pura maldad. La voy a llamar en un ratito. Y le voy a decir, hermanita, espérame a lo que vengo. Entonces, cuando ella intente ingresar a la cuenta, va a ver que va a decir que está baneada completamente. Veamos los últimos momentos de mi cuenta, chicos. Miren, que no les miento. Tengo absolutamente todo. Y como ella no sabe joder mucho con iniciar sección en Facebook, iniciar sección en las cuentas. Simplemente ella va a abrir el juego normal. Va a venir, va a abrir el juego. Voy a ocultar todo, como siempre. Y vamos a ver qué sucede. Así que le dije a mi mamá que llame Angie, que yo la esté llamando. Vamos a cerrar sección de acá. Cerrar sección. Cerramos sección de este dispositivo. Y vamos a ingresar en la cuenta baneada, ¿vale? Unos momentos después. Ok, chicos. Ya estamos por acá en la cuenta baneada. Miren acá. Cuando Angie le dé a iniciar... Dios mío, loco. Miren lo que le va a aparecer. Detectamos el uso de software, apps, scripts, APKs no oficiales de Garena. Que alteran los archivos del juego y violan nuestros términos y condiciones. Tu cuenta fue suspendida permanentemente. ¿Cómo reaccionar Angie al ver este mensaje? Ella obviamente sabe del baneo de cuenta y todo eso. Pero no sabe cómo iniciar sección, cómo cerrar. Pues ya saben que está pequeñita. Lo único que sabe es jugar y eso. Así que cuando le dé acá... Yo le voy a decir... Tuviste la culpa de todo esto Angie. Y pues nada. Vamos a ver que por ahí viene. Creo que por ahí viene. Está ready. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar todo, gente. Voy a dejar todo aquí. Y déjame ocultar el OBS por acá. Cinco minutos después. Dime, hermanito. ¿Qué pasó? Madre mía, ¿cómo estabas llamando? Sí, espérate, espérate. Que estamos dando mensaje aquí. Tenemos que grabar un video. Un PP muy importante. Tenemos que grabar un PP muy importante. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo quién? Yo te voy a... Mira. Es un PP para... O sea, tienes que entrenar para recuperar a Tiling. ¿Sabes? Ok. Entonces... Vengo ahora. Vengo ahora. Espérame aquí. Ve jugando, ve entrenando. Y cuando vengas te quiero bien sana. Porque te voy a poner un PP con una gente durísima. Así que espérame aquí. Vengo ahora. Unos momentos después. Detectamos el uso de software, app, script y app. No oficiales de Garena alteran los archivos del juego y violan nuestros términos y condiciones. Tu cuenta fue suspendida permanentemente. ¿Pero cómo así? Me entiendo. ¿Será que mi hermano hubiera instalado hack? Ok. ¡Ángel! 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 ¡Ay! ¡Otra vez! ¿Qué fue lo que ha pasado? ¡Dios mío! ¿Qué ha pasado? ¿Será que mi hermano hubiera instalado hack? ¡Ángel! Unos momentos después. ¡Ay, Dios! ¿Por qué me aparece esto? ¡Ángel! Angie, pero tú no me dejas ni comer. Tranquilo, ¿qué? Tú no me dejas ni comer. Y te voy a poner cuando puedas. Dame. Te voy a poner. Veo lo que me aparece cuando he hecho la cuenta. ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué fue el mensaje? ¿Qué fue lo que tú usaste en mi cuenta? ¡Nada! ¡Nada! Angie, yo dejé mi cuenta bien. Mira, mira lo que hiciste. ¿Qué diante tú estás usando la cuenta? Yo te dejé la cuenta bien a ti. Lamentable. Pero, ¿qué yo no te da una? Dios mío, 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 Dios mío. Dios, Dios. Angie, cinco años con mi cuenta por tu culpa. Cinco años con mi cuenta por tu culpa me la banearon. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pero no fue por mi culpa. Angie. ¿Qué tú sabes? Dime. No. Dime la verdad. No. Angie. Dime la verdad. ¿Alguien te puso algo en la PC? No. ¿Y por qué diantra aparece ese mensaje en mi PC? ¿Por qué aparece ese mensaje? No debería aparecer eso. Dime. Pero yo no entorno. ¿Tú te metiste a buscar vainas ahí? No. Angie, dime la verdad. Ya no me voy a querer a mí. Angie. Dios mío, me banearon mi cuenta por tu puta culpa, loco. Por tu puta culpa. Te pusiste a buscar vainas en el programa, fue en la PC. No. ¿Te pusiste a buscar vainas en la PC? No. ¿Y por qué aparece ese mensaje? ¿Por qué aparece? Dime. ¿Por qué? Angie. Mira lo que dice Ailero. ¿Tú lo leíste, verdad? Sí. Detectamos el uso de software, apps, script, APK. O sea, tú... Y... Ah, ya no volvemos a usar nuestra cuenta. ¿Y esa pregunta? ¿Tú me lo estás preguntando? Úsala, ven. Úsala, ven. Entra, juega. Juega. ¿Y esa pregunta juega? Juega, porque tú me estás preguntando si volveremos a usar otra cuenta. Juega. Juega, Angie. ¿Y por qué tú te me quedas callado? No te me quedas callado. Mira lo que tú provocaste. Me banearon la pinche cuenta por tu culpa. Mira, salme de aquí. Salme de aquí, porque mira, yo en un... Angie, ¿qué fue lo que tú instalaste? Por favor, séme sincera, que yo nunca te he hablado mentira. No me hables mentira. Dime la verdad. ¿Qué tú instalaste en la computadora? Dime. Déjame. Angie. ¿Qué fue lo que tú instalaste? Dime la verdad, por favor. Dime, Angie. Dime. Yo aquí no veo nada raro por el momento. Pero, ¿qué fue lo que tú instalaste? Angie, dime qué fue lo que tú instalaste, por favor. Angie, dime qué fue lo que tú instalaste en la computadora. No, te lo vuelvo a repetir otra vez. ¿Qué fue lo que tú instalaste en la computadora? Angie. Como siempre, tu lagrimita de cocodrilo, ¿verdad? No me llores. Mírame, mírame a los ojos. Angie, mírame. Ángel, dime que esto es una broma, por favor. Angie, mira, yo no relajo con esto. Te he hecho varias bromas, pero esto no es relajando. Ese es mi cuenta y mira cómo yo estoy. Me siento sofocado y de todo. Es que yo no puedo creer que esto haya usado el programa en mi cuenta principal, Angie. Mi cuenta de cinco años. O sea, cinco años perdidos. Nada más tuviste que llegar tú a dañarme mi cuenta. Porque esa cuenta yo no se la presto ni siquiera a nadie. Viní, tuviste que venir tú a dañarme mi cuenta. Esto no es una broma. No es una broma. Esto me banearon mi cuenta por tu culpa. Mira. Mira ahí donde me la banearon. Mi cuenta está baneada por tu pinche culpa. Entonces yo me voy. Yo espero que tú me resuelvas esto. Yo me voy a ir de aquí. Resuélveme esto. Pero fue por mi culpa. Fue por mi culpa. Fue por tu culpa. Resuélveme esto. Yo vengo ahora. Y cuando yo venga, yo espero ver la cuenta. Ahí bien, ¿verdad? Dios mío, mi hermano me va a mal. Dime. ¿Puedo resolver? Ángeles, esto no funciona. He intentado varias veces y tú y tu punta no entra. Yo vine hasta tomarme un juguito porque es que... Yo no puedo creer esto, Dios mío. ¿Mi cuenta principal me la banearon? No. No, 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 no. Angie. Sal de mi vida, por favor. Sal de mi vida, Angie, por favor. Uno, Angie. Permiso, por favor. Párate de la silla, ven. Párate. Párate, ven. Espérate. Párate, por favor. Te estoy diciendo que permiso, ven. Permiso. Espérate. Espérate, Angie. De verdad parece que esto es el final. Angie, tú prefieres a tu cuenta más que a mí. Ni siquiera sé lo que pasó. Tú sabes lo que pasó porque cuando yo te dejé ahí, yo estaba jugando. Te dije, entrena, juega en mi cuenta para que puedas entrenar. Y cuando yo vengo, encuentro que usaste archivos, programas en mi computadora. Yo que te confío mi computadora a ti como si es tuya también. O sea, es de los dos, pero Angie. Angie, ¿qué es esto? Angie, dime. ¿Cómo te pusiste a instalar eso en nuestra PC, Angie? Instalarte programa. ¿Por qué no juegas legal, dime? ¿Por eso es que tú pegas tanto? Que hasta pegas más que yo. ¿Que la gente lo dice? Porque tú te estás poniendo a utilizar programa. Lárgate de mi vista. Ángel, no me trates de así. Que yo no tengo ni idea de esto. No sé lo que pasó. Tú no sabes lo que pasó. Permiso, por favor. Pero párate, por favor, ven. Permiso, Angie. Angie, te estoy despidiendo. Por favor, que me dé un permiso. ¿Qué fue lo que tú hiciste aquí, Angie? Dime. ¿Qué fue lo que tú hiciste aquí? ¿Qué fue lo que tú hiciste? Me venías de mi pinche cuenta. Mira, no. Dios mío, loco. No, no. Me queda tomando esto. Tranquilo, brilá. Búscame otra cuenta. Deja de llorar. Ven, párate. Permiso. Me voy a comer tu padre. Permiso. 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 No, párate. No, no. No me vuelvas a hablar. ¿Cómo? No. No me vuelvas a hablar. Ve acá. ¿Qué es lo que tú dices? No, no me vuelvas a hablar. ¿Cómo? ¿Y por qué no te puedo volver a hablar? ¿Qué pasó? No, no. Váyase de ahí, entonces. Váyase de ahí. Me valía mi cuenta por tu culpa. Me valía mi cuenta por tu culpa. Tengo que soportarte eso también. Váyase de ahí. Gente, se fue. Me dijo que no quiere que le vuelva a hablar. No quiere que le vuelva a hablar, ¿ok? Yo me fui a poco una batida allí. Tranquilo, pero lo que vamos a hacer ahora es que vamos a entrar en mi cuenta. ¿Ok? Vamos a entrar en mi cuenta normal. Yo voy a decir que yo solucione todo. Ella no va a saber que esto es una broma. Hasta que vea el video, si es que lo ve. Porque ella no acostumbra a ver los videos de nosotros. Así que vamos a ver. Yo soy el que lo veo en los videos, lo repito. Pero ella no. Ella no acostumbra a ver los videos de nosotros. Vamos a entrar en mi cuenta. Y le voy a decir que yo hable con Garena. Que Garena me la debanió. No le diré que esto es una broma, ¿ok? Todo se quedará normal. Ok, gente. Aquí estamos. A mi cuenta ya. Es momento de llamar a la niña. Y vamos a decirle, la verdad. Vamos a esperar a que llegue. Que seguro va a venir bien enojada. Angie, ven acá, por favor. Mi ángel, ya te dije que no me voy a volver a hablar. Pero, ¿por qué tú no quieres que yo te hable? ¿Qué? ¿Me volviste a hacer otra broma? No, no, no. Esto no es una broma. Esto no es una broma. Esto no es una broma. Espérate. Entiende. Esto no fue una broma. Mira. No estoy grabando, Angie. Mira, mira. Ahí no hay OBS. Ahí no hay nada. No estoy grabando. Hablé con Garena. Y en 15 minutos me lograron habilitar la cuenta. Parece que mientras estabas jugando, lograste activar como un programa o algo raro. Borré el virus y todo. Pero no era una broma. Todo era real. Oíste. Mira, ya recuperamos la cuenta. No estoy grabando, te lo juro. Ya recuperé todo. Yo espero que para la próxima, cuando tú lo vas a jugar, no entres a Google y descargues cosas que no sepas. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y perdóname por hablarte así, pero es que es mi cuenta. Es mi cuenta. Perdóname por hablarte así. Pero fue tu culpa. Pero no pasa nada. Aunque fuera tu culpa, yo te perdón. Pero en ningún momento tú has dicho que yo hubiera entrado a Google y hubiera instalado algo. Bueno, es lo que supongo. Pero ya te puedo decir gracias. Ya logré recuperar la cuenta. Garena me la recuperó. Muchas gracias. Ok, chicos. Ya Angie se fue. Como le dije. Siguió pensando que todo era real. Quizás vea este video. Quizás no lo vea. Pero no le dije que era una broma. Y bueno, chicos. Hasta acá ha sido este video. La verdad que Angie se sorprendió mucho al ver esta cuenta baneada. Es una cuenta a la cual ella también le tiene mucho aprecio. Y si quieres que le haga otro tipo de broma como esta, ustedes fue que me comentaron en los comentarios que le haga esta. Sigan comentando sus bromas porque ya no sé qué hacerle. Así que comenten sus bromas por ahí porque nosotros estamos para realizarlas. Deja tu like. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.